¡Ey! ¡El bron de ragazzi! ¡Arriba! 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 ¡Andeamos! ¡Andeamos a Dondi! ¿A Dondi? ¿A Dondi? El italiano de Barbie es a Dondi. La hija de Charlie Sheen, ¿se acuerdan de Charlie Sheen? Un gran actor que tuvo un quilombo con la madama de Hollywood. La hija le salió trabajadora sexual. ¡Mirá qué bien! El tanto que consumió... Lady Gaga se niega a pagar la recompensa por recuperar a sus perros robados. ¡Pero le pido a pagarle! Todo eso lo vamos a ver mañana, acá a las 9 de la mañana. ¡Pagale! ¡La nota gancho! ¡No le secuestren los perros a los famosos! ¡No! ¡Espantoso! Bueno, vamos a los mensajitos de los oyentes, por favor, les pido. ¡Por favore! Voy con el primero. ¡Por favore! ¡Por favore! ¡Adondi! ¡Salí de... ¡Vergonia! ¡Voy a hablar de vergonía, Barbie! ¡Qué vergoña tengo! ¡Qué vergoña tengo! ¡Salí hace 13 años de un matrimonio de 23! Con 37 años no podía creer que existía Otra Vida. ¿Viste? Y Otras Pijas. ¡Uf! ¡Qué libro! Otra Vida y Otras Pijas. ¡Dostoyeski! Tampoco creen que hay tantos chicos afuera, ¿eh? No, tampoco. Tampoco que esté explotado de... ¡Ay, qué hermoso lo que acabo de encontrar! Un mundo de... Afuera hay lo mismo que hay adentro. Lo que hay está ocupado. Sí, está ocupado, con problemas psicológicos. No, tampoco. Fue difícil decidir salir de ahí y luchar con su manipulación pata que no lo dejé. ¡Le dejé todo! ¡Le dejé todo! ¡Le dejé por sus cosas, viste! Porque preferí irme sola a estar con él, que me manipulaba. Y me fui con la esperanza de volver a vivir. No me arrepiento, Marisa de Samir. No me arrepiento de este amor. Alfonso Germán Castillo por YouTube. Sobre lo de More Real que cuenta la Barbie pienso. ¿Cuántos pibes y pibas hacen su vida solos y no mendigan una vida que deben ganarse solos? ¡Vamos! Pero no es la vida de ella, boludo. No romanticemos... No, pero no le enseñaron. Siempre la responsabilidad es de los padres, de alguna manera. Nos dice Alfonso Germán, no romanticemos a esta piba que dijo que jamás iría a laburar un supermercado. Pero por una frase no la matemos. Fue una frase espantosa, sí. La verdad no puede decir algo así. Pero no la matemos por una frase. Porque la mina tuvo una vida... A mí me gustaba cuando dice... Que se chupe una pija. ¡Qué fuerte! Y papá un besito al cielo. ¡Qué fuerte, chicos! Claro, no podemos juzgar a la gente por una frase en su vida. Dejémonos de joder. Y la gente puede lo que le enseñaron a que pueda. Si a vos te dieron todo, todo el tiempo y te lo facilitaron, capaz que nunca te dieron la posibilidad de que aprendas a hacerlo vos. Por eso, no regalemos pescado. Enseñemos a pescar. Hoy es este... Editorial, editorial. ¿En dónde pescaríamos? Salió editorial, chicos. No vamos con un editorial. Salió editorial. Delizio. ¡Ay, no ves que estoy borracha! ¿Cómo es lo del pescado? Señor. Barbie, Barbie, lléveme. Tanto pregunta. Lléveme. ¿De qué pasó el jujú? Un jujú. La tremenda. Después te informa. Hola, negritos de feriado. ¿Cómo andan? Qué placer poder escucharlo mientras desayuno y ordeno un poco la casa. ¿La qué, señora? La casa. No podría ser lo que hace la novia de Neymar. Mi novio es mío. No lo comparto, creo. Todos compartimos todo. Si fuera Neymar tu novio, vas a ver cómo lo compartimos. Desde YouTube, Walter José Colina dice... Él dijo que ella era narcisista, por el relato que tuvimos, ¿eh? Pero no me parece que ese sea el concepto que ancle en esta situación. ¿Y vos qué carajos sabés? Tiene razón, el muchacho. ¿Dónde está lejos? ¿Dónde está lejos? El narcisismo es otra cosa. Contestale bien. No, pero iba bien. Por lo que explicó, estaba bien. Capaz que ella no lo era, pero capaz que sí. Al respecto tengo otro mensaje. Vos estabas con ella, pelotudo, no sabés. No, tranquilo. Dejá lo que opine lo que quieras. Sácale la botella. Dame la botella. La gente de YouTube está mal. Se está poniendo agresiva. ¿Hasta la barba más? Se está poniendo agresiva. La cogida de su vida, la cogida de su vida. Quisiera ver si es la cogida de su vida. ¡Sámenla a ella! Claro. Eso tiene razón. Es verdad. Eso tiene razón. ¡Basta de hacerle bullying a la gente que sale al aire, estúpido! Yo lo voy a defender. No va a querer salir nada. Es verdad, necesitas la otra campana. ¿Hay mensajes? No. Bueno, hola. ¿Cómo anda? Qué placer poder escucharlo. Yo tomo y les hace mal. ¡Ey! ¡Está, que te... ¡Callaste! Mientras desayuno y ordeno un poco la casa. Ordoño, te ordeño. Basta. ¿Qué estás rojándome todo el tiempo? No, es lo que hacés vos con nosotros, puta. ¡Porro, porro! ¡No, chico! ¿Cómo le vas a decir puta? ¡No digas puta! ¡No digas puta! ¿Qué te pasa? ¡Qué placer poder escucharlo! Porque acá a los compañeros los bancamos. No como en la... Acá los compañeros... Tranquilizar, mozo. ¡No! ¡La botella! ¡Tráeme la cuenta! Porque son unos petostudos de mierda. ¡Tráeme la cuenta! ¡A casa! ¡Se casa! ¡A casa! ¡Vamos! 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 Picadeli, haciendo delivery de las mejores picadas. Hace 15 años. Si pedís con 24 horas de anticipación, el envío es más barato. Podés pedir entrando a picadeli.com.ar o llamando al 5368-5885. Te repito, 5368-5885. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Ahora sí puedo sin borrarse. ¿Qué pasó? Acá dicen, a moco, ¿qué lo dejaron? Gran película. Aquí es... Chao. Amó, cogió. Y lo dejaron. ¡No se rían de los oyentes, estúpidos de mierda! ¡Chau, me voy! ¡No, no, no!